Pero yo creo que el obstáculo mayor es de orden político, es decir, aquellos que hoy están contando la representación de la dirección política de las fuerzas democráticas del país, que dicen que te representan a ti y a tu familia y a tus panas y a todo el mundo, esos que se presentan frente al mundo como nosotros representamos a la sociedad democrática, no quieren soltar ese espacio, no lo quieren soltar. Y son los mismos, son los mismos en estos 23 años. Han cambiado poco estos actores de oposición, entre comillas. Entonces están cómodos, han llegado una especie de status quo en el cual se respetan unos espacios, lo vimos el 21 de noviembre, hacen una farsa de que aquí hay un proceso electoral, cuando todos sabemos que no lo es, que son asignaciones, e incluso hoy se sienten ya envalentonados como para venir a decirte, no, pero es que esto es lo que hay. Y vamos a ver cómo acomodamos, le hacemos la jaula un poquito más cómoda. Y de aquí para el 2024, si ya no falta tanto, chicos, son solo tres años. Esa es la lógica de quienes están allí. No quieren soltarlo. Son parte del sistema. Entonces, ¿cómo hacemos? No queda otra. La fuerza, la exigencia, la obligación tiene que venir de la gente, de la gente. Y eso es fácil decirlo, pero es complicado.